muy buenas aquí gamers todos los mandos estamos en dos más una partida con viper y ya se ve bien me habéis pedido alguna partida con viper así que bueno vamos a echar una arranquedinha con viper que está bastante fuerte últimamente me lo estoy encontrando bastante así que nada vamos a intentarlo vale esto, esto, un manguito y un fuego férico por si morimos y nada botellica for the win vale seguramente iremos en mid contra ese Pudge es lo normal a ver Pudge puede ir en todas las líneas ya lo sabéis así que espero que sea Pudge si no pues será contra Sky o contra Juggernaut puede ser también pero bueno a Juggernaut lo podemos joder bastante bien lo que puede pasar es si es un Juggernaut que le mete pelotas al asunto nos puede llegar a matar alguna vez y eso no queremos que ocurra no queremos que ocurra porque es malo, es malo para nosotros así que nada vamos a jugar con viper y a ver si tendríamos que echar que aprender a usar a tendríamos que aprender a usar a Shanking que también me han pedido alguna partida para él que este büyük, abro a los dos pasos aear Sunday for the point, watch out, Vaayn está aquí vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Thrust ahead Yes Vale, bueno, no pasa nada Mira, veis, tenemos a Pudge aquí Vale, fuerte I fly Then I hope I find To ruin You That's what you're going to do I fly I fly No, no, no No tengo manada ya Cago en Dios Bien, bien No No I lost the Agro, I'm kidding Good job Chop I fly Here's poison in your eyes No No estamos farmeando bien pero lo estamos echando de línea, que es lo que interesa No No ... No 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 Vale, bien Uh, runa arcana, estupendo Glorious thanks Indeed No se va, no te vas, vale, vale Ala, para que aprendas a irte la próxima vez No, lo falle, mon dios, quería denegar al otro y falle al que tenía para farmear Eso, estas cosas pasan No, falle el... Falle el... El fuego faerico, tío Lo tiré cuando ya estaba muerto Batillas para que no me coja Viva Hagyo Pack Lo bueno que tiene Viper es que para pushear no tiene ningún problema El fuego faerico El fuego faerico ¿Me vas a juguar? No, claro Venga, ese te lo llevas puesto, campeón. ¿Quieres ayuda? Estoy muerto. Pues al igual le sale mal y todo. No llego. No muero. No muero. No morí. ¡Ay, qué mal! Le ha quedado un... Nada, tío. Está nada de vida ese hombre. Y es que lo peor es que arriesga mucho. Go, get back, get back, get back. Vuelve. ¡V! ¿Qué manía tienen en llamarme siempre cuando estoy grabando? Tío, qué mal. Vale, vamos a hacernos eso. Vale, vamos a seguir el farm. Vale, vamos a matarlo otra vez. Intentamos matarlo. No tiene ninguna carga de urna. Así que estará bien. Vale, easy kill. Easy life. Ahora que no está Puig, vamos a presionar. Lo bueno de este hombre es que si lo combinas con Venomancer... Es un suplicio intentar matarlo. Porque no lo matas ni a él ni al otro. Oh, un origen. Qué rico. No, 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 no. Help. Lástima, no llegó Oremaggi. Si llega el Oremaggi, se mueren los dos. Vale, están muertos. Está bien, está bien. Pucho, pucho. ¿Qué se está subiendo hasta Legion? Estupendo. Creo que se tiene que subir Legion. Tu militar está bajo ataque. Yo tomo a la luz. ¿Con esto puedo andar? No Vale, no están por aquí Lo bueno es que Puig no ha hecho nada en toda la partida Así que por eso no nos tenemos que preocupar Mira, hasta aquí Puig No, pero... No llego, tío, me cago en Dios Sí, vamos ¿Puedo tanquear más de yo? No 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 ¡Estoy! 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 ¡Lo! ¡Es amargo! Bueno, bueno, hemos jockeado ahí el juego. Uff, hemos estado a punto de morir. Bueno, bueno, al menos no hemos muerto, eso es lo bueno. Ya tenemos esto, vamos a sacarnos las botillas. La pequeña torre está bajo ataque. ¡Qué desagradable! Vamos a por él. Llegar todos en equipo, eso está bien. Eso es lo que se debe hacer en una ranqueteer todos en equipo. Para poder matarlo más fácil. Si no, va... Nice. Nice. I glide on. Yes. No tiene un error de habilidad, por lo tanto. Tu torero superior está bajo ataque, dame un gran juicio, el torero medio del torero de los enemigos se desplazó. Vamos, vamos, vamos. No, muere. Pursuido por el poesía. No, no, no voy a llegar. No, no te podías pegar ahí. Menos silencio se han llevado las dos carguitas. Vale, vamos a hacer unos tanking, para poder pegar bien. Sí, sí, Puch, pobrecillo, está haciendo una partida. Help me, help me, help me. Estoy muerto. ¿Pero por qué? ¿Por qué te has ido? Guay. Guay, go. Centaur también es bastante débil para nosotros ahora mismo. Y a Skye, Skye es muy débil también. Tiene muy poquito maná. Wait, I'm going. Duelen. Duelen. Hostia, pero no tengo para TP ahora. híjole pírala. Hay lanzar趣os, ojo bol, a él tío. Boy. ¿Qué muerto? Están los dos muertos. Llegó Viper. A descansar. Pobrecillo, es que no me pilla ni quieto, tío. Pobrecillo, es que no me pilla ni quieto. Vale. Mira, 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 mira lo que tenemos aquí. No podía echarme la... La esta, porque la había usado ya. Bueno, al menos ya tenemos la Vanguard. Vamos a hacernos un Corazón de Tarasca. El enemigo de abajo ha caído. Los bombas se caen. Claro, creía que eso se... Bueno, vamos a hacernos entonces esto. Ya que hemos comprado el esto, ya vamos a acabar esto. No. Invisibilidad. Eres supported, arrive. Donde sí... Donde sí. Donde sí. Estoy disparando. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, es muy importante. No estoy hablando demasiado tampoco, la verdad. ¡Suscríbete! ¡Buah chaval de que me ha ido! ¡Madre mea! ¡Va la botella! Y tres carritas más. Estupendo. ¿Se muere Night Stalker? Sí. Susu. Susu. Let's push this, come on. Bueno, pues nosotros ya estamos casi a nivel full de habilidades. Lo malo es que tienen una combinación muy guarra a la hora de que te pillan y... Y como te pillan ya está, eh. Este ya lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle. No, 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 no. Bien, bien. Ya tenemos la parada. Let's push, let's push. They don't have two cores. Estupendo, estupendo. Get back, get back, get back. ¿Me mata así? Estupendo. Get back. Bueno, hemos hecho regaste en un polvo. No tengo parada. No tengo parada. No tengo parada. Ah, mira. Ahí está mi TP. Space Crater. Procrastination could spell the end of your bottom tower. Estaba yendo tú, pero es que estaba muy muerto, sí, hombre. Vale, vamos a hacernos un poquito de jungla para seguir farmeando un poquito y tener aquí... Vale. I'm going. Let's go, kill him. What's up, kill him. Get back, get back. Go ahead. Vamos a defender esto y... Seguimos. Trust. Ahead. Ahí, ¿qué más? Get back, get back, get back. ¡Liparys! lo que también nos podríamos haber hecho y no nos hemos hecho porque nos hemos hecho directamente tanki porque necesitamos un tanki tienes duelo no, no no, no 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 Oh, no, 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 no. Get back, get back, get back, porque con una P.E.V.I.N. estamos muertos. Get back, get back. Night Stalker también va bastante linchadito, eh. Pues ya está por ahí. Duel, duel, duel. Lo que no sé es por qué Vayne nos ha subido la Q. Que lo que nos hace es, mira, nos quita todo el daño que tenemos. Lo que no entiendo es por qué no la usa más. Sí, ahora está muy rota esa habilidad. Vamos a darle la torre ya. Vamos a darle la torre ya. Siempre, 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 siempre por la que se regenera. Tiene la torre ya. Buenas noches. Tiene la torre ya. Tiene la torre ya. Tiene la torre ya. Tiene la torre ya. No queda, venga, dale ahí. No tengo nada para nada. No. Este va a sobrevivir. Ah, bueno, ahora ya no. Este, ¿quién se lo ha hecho el Atos? ¿Aquí? ¿Quién se ha hecho el Atos? ¿Juggenaut? ¿Y cómo la han ralentizado? No entiendo qué ha dejado ahí. Qué nerviosa, what the fuck. Tancarse el silencio, supongo. Pues que para eso te haces una carina y que te va mejor. No entiendo. ¿Alguien se ha hecho un Atos? No sé quién es. Es que si no, ¿con qué la han ralentizado? Nadie de ellos tiene el ralentizar. Todo ese daño que tienes a Legion Commander. Madre del amor hermoso. Soy apegado a lo que no está escrito. Es que no sé cómo te coges un... No sé cómo te coges un Sky contra una Legion Commander que te borra de los kits. I'm going, Saiyan Sir, come to me, come to me. Vale, vamos a dar la torre. Pues nuestros carries hemos creado el espacio suficiente para que pudieran farmear. Esto parece un win. Win, win. Tengo que adaptarme todavía a las teclas que las he cambiado. Este tío debe estar en cuenca. Miradme. Mira, ya como va a bajar aquí. Vale, me queda nada para el Hearth of Tarasch. Yes. Yes. Mira, mira, mira como va a bajar aquí. Mira como va a bajar aquí. Pa, 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 pa. No puedo ir a la puerta. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene duelo? Sí. Bueno, vamos a irnos a la top tower porque esta es más importante. Es que he borrado el carry, tío. Es que no hay nada que hacer. El carry no tiene nada que hacer. Tú te vienes con papá. No hay nada que hacer ahí. Oh, qué lástima. Ah, no hay nada que hacer. Keep pushing, Silencer. El mago va grabándolo en base, LOL. Lo ha super fedeado Ese hombre GG, hemos ganado la partida Si es que no hay más Mira Lancin como cae No, no tiene nada, tío Si es que se ha hecho la de Fioral Y no sé por qué se ha hecho una de Fioral No entiendo la build de ese hombre Sky Sky tiene Bloodstone Que tampoco sé por qué se ha hecho una Bloodstone Cuando tenemos a la Legion Que la borra de dos hits Se ha hecho cetro, está bien Se ha hecho Blade Mail Que tampoco sé por qué se la ha hecho Cuando no es tanque Es decir, primero te tienes que hacer tanque Y luego te tienes que hacer una Blade Mail No puedes hacerte una Blade Mail con 1800 de vida Te borran la vida y no quitas apenas nada Es que no tiene sentido Pensé que eso era la verdad Suelve Vale, vamos a ganar esto ya de una santa vez Vale, pues lo que nos podíamos haber hecho que os estáis diciendo era esto, para tener más... Mira, estoy, me la puedo comprar porque venga para la sacada. Sí, porque como no repaguen, pues seguramente no va a tener que pagar. A mí no me vas a bajar y encima te vas a morir. Bien, bien. GG. GG. Pues nada, una partida bastante fácil con Bieber. La verdad es que Bieber es un muy buen carry. Y si lo sabes usar, es decir, si no hay ningún otro héroe que te impida el poder llegar a la teamfight, es muy, muy fácil, ya habéis visto. Es como Sniper que pega desde el quinto pino y encima haces un daño bestial en inicio de game. Por lo tanto, la bola de nieve que puedes hacer es bastante, bastante grande. Así que nada chicos, habéis tenido una arranquedinha con Bieber, vamos a mirar las estadísticas un ratiño. Y yo ya me las piro que tengo que comer. Veinticinco más de MMR, bastante bien. Veintiséis de MMR, LOL. Veintisiete de MMR, LOL. Seiscientos noventa, seiscientos trece, doscientos y pico. Pues ha jugado muy bien para tener doscientos. El que ha jugado súper mal es Puch. Quinientos, trescientos, vale. Bueno, hemos carryado la partida, hemos sido el centro de toda la bola de nieve que hemos hecho. Y todo gracias a este ítem para poder gankear. Hemos gankeado bastante, así que bueno. Vamos a mirar las gráficas. Como veis, hemos superado por casi más de diez mil de oro. Mira, estamos primero. Y aquí, bueno, aquí es cuando ya ha empezado. Estamos el primero durante casi toda la partida. Aquí ha empezado primero Legion por la runa. Night Stalker porque ha hecho la primera aquí, la First Blood. Y aquí porque ha farmeado más ella. Pero cuando había empezado aquí la First Blood. Pam, pam, pam. Y ya casi toda la partida me he mantenido yo. Hasta que Legion ha empezado a coger ya todas las kills. Que le hemos empezado ya a dejar todas las kills. Así que bueno, muy buena partida. Muy buena media de oro, la verdad. Así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!